Bienvenidos a mi blog, donde encontrarás ejemplos en Excel con los retos que voy superando para extraer todo el poder a esta excelente herramienta multiusos. ¿Cómo cambiar la voz de Excel? Para cambiar la voz de Excel he escrito un artículo en el que explico las instrucciones para hacerlo. Vamos a verlas una a una. Lo primero que vamos a hacer es descargar el archivo con los ejemplos de cambio de voces. Lo abrimos, bueno antes de abrirlo vamos a abrirlo en la carpeta y vamos a hacer una cosa, propiedades, botón derecho propiedades y desbloquear el archivo. Este archivo proviene de otro equipo y podría bloquearse para ayudar a proteger este equipo. Hay que desbloquearlo para poder usar las macros. Aplicamos y aceptamos. Y ahora ya lo podemos abrir. Habilitar contenido, las macros han deshabilitado habilitar contenido. Aquí, ahí están las instrucciones. En voces tenemos aquí un círculo en el que se pueden refrescar las voces que tenemos en el equipo. Y ahora mismo tenemos estas seis voces. Una en español, dos en inglés, una en alemán, una en francés y una en italiano. Vamos a hacer una prueba para instalar el idioma portugués en Windows. En Windows 11 en este caso. Entonces lo que hacemos es abrir la rueda de entrada. Aquí le damos a la rueda. Aquí ponemos buscar en una configuración texto a voz. Cambiar la configuración de toda esta voz. Idioma de voz, voces, administrar voces, agregar voces. Tenemos ahora mismo alemán, español, francés, inglés, italiano. Quiero agregar el portugués. Lo busco. Vamos a ver, estará más abajo. Portugués de Portugal, por ejemplo. Y portugués de Brasil, los dos. Agregamos. Para usar las voces nuevas, cierre y vuelva a abrir la configuración. Así como cualquier aplicación que use voces. Entonces tenemos que cerrar esto. Cerramos Excel. Y vamos a volver a abrir la configuración. Ahora idioma, voz. Bueno, aquí tenemos ya los idiomas portugués habilitados. Podemos elegir una voz. Y dentro de todas estas, cuál será la portuguesa, no lo sé. Bueno, vamos a hacer una cosa. Porque no todas las voces que salen aquí pueden usarse en Excel. Para usarlas en Excel, tenemos que ir al panel de control y buscar aquí texto a voz. Esto. A voz. Y me voy a cambiar la configuración de texto a voz. Esto. Y aquí sí que tenemos texto a voz, las propiedades de la voz. Y nos dice que han aparecido una voz portuguesa, que es María. Es la única. Es de Brasil. La de Portugal no ha aparecido para poderla usar. Bueno, pues vamos a portugués, por ejemplo. Bueno, pues esa es la voz portuguesa que nos funcionará en Excel. Aplicamos. Bueno, vamos a dejarla como la voz de español, España. Aquí. Aplicar. Y ahora podremos... Vamos a verla aquí, por ejemplo. María. María. Y está previa de voz. Ahí la tenemos, María. Vale, pues cerramos aquí. Y ahora ya solo nos falta... Volver a abrir Excel. El archivo que hemos comentado. Este archivo lo abrimos. Vamos a voces. Vamos a actualizar otra vez las voces. Nos aparece la voz 6 María portuguesa. Ahora vamos aquí. Y en portugués podemos... Vamos a seleccionar en C3 la voz María en portugués de Brasil. Vamos a seleccionar en C3 la voz de Brasil. 4. 6 María portuguesa. 10. 6 María portuguesa. Brasil. Menos 5. 100. 1. A seleccionado María como la voz predeterminada de Excel. Você seleccionou María como la voz predeterminada de Excel. A seleccionado María, você seleccionou María como la voz padrón de Excel. 100. 1. 50. 100. Ya hemos visto como cambia totalmente. Por ejemplo, vamos a poner... La importancia French. Vemos que se puede seleccionar cuál de las voces elegimos. Se puede seleccionar la velocidad de la voz. Se puede seleccionar el volumen de la voz. Y cualquier celda que seleccionemos se escuchará por el altavozo de los auriculares. Si cortamos una frase a mitad, empezará la nueva frase porque hemos seleccionado otra celda distinta. Todo esto está explicado en el artículo del blog, Cómo cambiar las voces de Excel. Espero que os haya gustado este artículo. Muchas gracias por vuestra atención. En la descripción del vídeo tienes el enlace a mi blog, donde pronto publicaré lo que has visto en este vídeo y podrás descargar una plantilla de ejemplo. Muchas gracias por tu atención y por suscribirte a mi canal. ¡Suscríbete al canal!